82 horas en algunos barrios de La Plata donde no tienen luz, en sus casas, en los comercios, en las escuelas que se han suspendido las clases durante todos estos días por la falta de energía eléctrica. Sí, mucha gente que perdió el trabajo, la comida, la medicación o tuvo que cerrar el comercio. Esto es lo que dijo el defensor Guido Lorenzino, haciendo referencia a los daños que genera toda esta situación. 8 mil pesos de resarcimiento por día para los hogares, por día, y 25 mil pesos entonces para los comercios, por día sin luz. Bueno, son tres notas dirigidas a EDELAP, el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia y el Organismo de Control de Energía Eléctrica de la provincia de Buenos Aires. El defensor bonaerense pidió que los usuarios damnificados reciban esta indemnización que contaba Franco de forma automática. Bueno, hay que ver en este caso si el Organismo de Control de Energía Eléctrica de la provincia aplica esta multa a la empresa como reclama el defensor Guido Lorenzino y si la empresa efectivamente después lo abona, ¿no? A los clientes por ahora es una expresión de deseo de defensor, ¿no? Digo esto porque la gente se ilusiona, piensa que le van a pagar algo por fin de indemnización después de todo lo que perdés en tu heladera o en un comercio que no trabajó durante todos estos días. Claro, claro. Viste, ayer escuchábamos la palabra de los comerciantes, muchos que tuvieron que cerrar, otros que perdieron, otros que tuvieron la posibilidad de alquilar un generador. Bueno, ahí estamos con las imágenes, estamos en vivo ya hace varios días con esta situación y que es desesperante porque además se suma el tema inseguridad, los ladrones, los delincuentes que aprovechan la oscuridad y esta situación para robar. Claro. Bueno, reclamos de que sea una indemnización automática, ¿no? De forma automática que el usuario la cobre directamente y no esto que muchas veces ha ocurrido, ¿no? Donde se les aplican multas que después te aparecen en la factura, ¿no? Sí. Un descuento en la factura de luz por uno o dos días sin energía eléctrica. No, acá estamos hablando directamente, el pedido del defensor es que se dé una suma en dinero para comercios y para los hogares. Repetimos, 8 mil pesos para hogares, 25 mil para los comercios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!